Un pajarillo voló, llevándose en bueno eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí Triste del suelo La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor Gracias por ver el video.